Soy Soni Nisha Kirevi Durananda Sarasoti, Achaya Mirta Bardot. Estoy aquí por la Comunidad Mundial del Yoga, la World Yoga Community y la Escuela Argentina de Yoga Integrado para compartir con ustedes una clase cuyo objetivo es estimular las capacidades de la memoria, la atención, la concentración, capacidades que se van perdiendo con el tiempo, capacidades que aparecen en la enfermedad de Alzheimer. Podemos mejorar la calidad de vida de las personas, podemos acompañarlos en el proceso de la etapa 1 y 2 en el Alzheimer y podemos trabajar muchísimo en prevención. No es aconsejable para estas personas practicar un estilo de yoga puramente en la quietud de la meditación o un yoga clásico manteniendo las asanas 3 minutos porque nuestro objetivo es hacer trabajar el sistema neuronal del cerebro para incentivar y mantener lo más que podamos activo esta cuestión de la memoria, la atención, la concentración, el movimiento. Bien. Vamos a trabajar con música, con arte y con yoga. Nuestra escuela integra el yoga a la necesidad de distintas patologías de salud, a distintos deportes y al sistema educativo, formal y privado. Así es que vamos a realizar series cuyo objetivo principal es que puedan recordarlas y repetirlas sin que el profesor o el instructor de yoga los esté guiando todo el tiempo. Vamos a comenzar entonces con la primera serie de ritmo y movimiento. Luego vamos a ver algunas asanas y ver cómo las vamos a enlazar con los movimientos más cortos, más simples y más sencillos posibles de manera artística. Así que comenzamos a trabajar, también vamos a trabajar pranayamas y meditación. Lo voy a colocar en la postura de gato. Postura de gato. Libido. Sol � absolutamente humor Voy a repetir tres veces cada movimiento. Inhalo el rejuicio. Exhalo el robo del gato. Dos… Tres… alineo mi gato saco mi pierna la punta de mi pie alineada con la rodilla voy a utilizar mudras para que también estén atentos a las mudras inhalo arriba exhalo y cruzo inhalo exhalo, cruzo inhalo sigo la mano con la mirada exhalo, lento el movimiento lento el movimiento vuelvo al gato inhalo, abro el pecho exhalo, voy atrás y voy a venir por abajo inhalando y exhalando atrás inhalando exhalando atrás vuelvo al gato vuelvo al gato siempre voy a volver al gato inhalo exhalo 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 el gato exhalo el niño y vengo por abajo abro el pecho exhalo el gato exhalo el gato inhalo, abro el pecho y vuelvo al gato exhalo el 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 gato Inhalo, abro el pecho, exhalo, elevo los talones, carpa, apoyo rodillas, voy al niño, preparo mi trimurte atrás, inhalo, subo, vuelvo, inhalo, subo, fijo la mirada en el trimurte, en el triangulito, exhalo, una más, arriba, paso al niño, a descansar. En esa postura del niño, vamos a practicar Pranayama Samabritti. Estoy en la postura del niño, voy a ir inhalando contando 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y mantengo 4 tiempos los pulmones llenos, 1, 2, 3, 4, exhalo lento, 1, 2, 3, 4 y mantengo mis pulmones vacíos, 1, 2, 3, 4, inhalo profundo, exhalo y relajo. Y repetimos, inhalo, 1, 2, 3, 4, kumbaka, 1, 2, 3, 4, rechaca, 1, 2, 3, 4, kumbaka, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, inhalo profundo, exhalo y relajo. Y una vez más, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kumbaka, 1, 2, 3, 4, rechaca, exhalo, 1, 2, 3, 4, rechaca, exhalo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kumbaka, me quedo con pulmones vacíos, cuento 4 tiempos. Termino con mis 4 tiempos, inhalo profundo, exhalo y relajo. Descanso en el niño Bien, estamos en la postura del niño Voy a subir con la espalda bien curva El lomo de gato Mi mentón al pecho Lo último que va a subir es mi cabeza Roto hombros hacia atrás Alineo mi columna Apoyo manos sobre los muslos y me quedo Busco un punto fijo Relajo mis párpados Relajo mi respiración Lento, inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Me preparo para inhalar arriba Abro bien los brazos Abro bien el pecho Tomo aire Junto mis manos Estiro Exhalo Exhalo Y vamos a practicar el samabriti en esta postura Bien alineada la columna Voy a inhalar en cuatro Mantengo en cuatro Mantengo ahí en cuatro Exhalo en cuatro Exhalo en cuatro Y mantengo cuatro Apoyamos manos en los muslos Rotamos hombros hacia atrás Abrimos el pecho Abrimos anajata Y nos preparamos para repetir la serie Hacia el otro lado Entonces Comenzamos con la postura de gato Inhalo Abro el pecho Exhalo Inhalo Abro Exhalo 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 Inhalo Exhalo Vuelvo al gato Saco pierna Controlo que la punta del pie Este alineada con la otra rodilla Y repetimos Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Inhalo Tronco de pez Abro el pecho Exhalo Un homo de gato Una más Ahí Exhalo Vuelvo al gato Y me preparo Inhalo Abro el pecho Exhalo Voy atrás Vengo por abajo Inhalo Inhalando Sin detener el movimiento Voy hacia atrás Vuelvo por abajo Un homo de gato 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 Y tres Un homo de gato Inhalo 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 Abro el pecho Exhalo Niño Y vengo por abajo Inhalo Muevo bien la columna De gato Inhalo Inhalo Abro Exhalo Muevo bien la columna Un homo de gato Un homo de gato Un homo de gato Exhalo 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 Carpa Puntita de pie Apoyo Gato Abro el pecho Inhalo Exhalo Carpa Apoyo Abro el pecho Exhalo Carpa Apoyo Con los talones Preparo Mi mudra Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Busco otra vez Inhalo Exhalo 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 Última Y voy al niño Exhalo Y en la postura del niño Vamos a repetir Exhalo 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 Inhalo En cuatro tiempos En cuatro tiempos En cuatro tiempos Uno Dos Dos Tres Cuatro Exhalo 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 En cuatro Mantengo cuatro pulmones llenos Exhalo En cuatro tiempos Y mantengo con pulmones vacíos Cuatro tiempos Seguimos en la postura del niño Yo no lo voy a guiar ahora Quiero que ustedes hagan el premio ya más solitos Cada uno a su tiempo Comenzamos inhalando Recuerden que cuento cuatro Repetimos Bien, estoy en la postura del niño Inhalo profundo Exhalo Descanso Descanso Lentamente voy a ir subiendo Con mi espalda el lomo de gato Mi mentón al pecho Subo cabeza Roto hombros hacia atrás Inhalando y exhalando Bajo y abro el pecho Manos sobre los mundos Espalda alineada Cerramos los ojos Inhalamos profundo Exhalo 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 Lento Repetimos el premayama sanapiti Cerramos los ojos Inhalamos Uno Dos Tres Cuatro Mantengo Uno Dos Tres Cuatro Exhalo Uno Dos Tres Cuatro Ombligo hacia atrás Mantengo Cuatro tiempos Inhalo Profundo Exhalo Exhalo Lento En la siguiente parte vamos a comenzar A tratar De armar lo que nosotros llamamos Una serie de yoga arte o yoga artístico Muy simple y sencilla Porque Yo para poder dar una serie muy avanzada Tendría que estar viendo Y ser presencial Y poder estar cuidándolo Porque lo más importante Para nosotros es la gimsa O sea Hacemos hasta donde cada cuerpo Nos permite Donde hay un punto de dolor Ya no hago esa postura Porque hay muchas posturas que puedo hacer Cada cuerpo es único Único y repetible Entonces tenemos que buscar las asanas Que no nos dañen el cuerpo físico Y que nos permitan trabajar Y si es posible Lograr un estado de meditación en movimiento Cuando armo miseria Entonces pensamos en algunas posturas sencillas Supongamos que Mi primera postura es esta Manos al centro del pecho Me concentro Fijo la mirada Todo se realiza Lo más movimientos Más simples que podamos Apoyo mi brazo Estiro Estiro mi pierna Flexiono la otra Siempre utilizando mudras Pasamos a la postura del dragón Mantenemos cuatro Y cambiamos Y cambiamos Voy a estirar mi pie Y voy a pasar a la pinza Vuelvo Armo abejas Vuelvo Ahora este enganche Hay que pensarlo Para hacer la menor cantidad de movimientos posible Apoyo Apoyo mi pierna Cruzo la otra Heroica Cruzo mis brazos Y me quedo Desarmo Subo Subo Abro mi pierna Y voy a ir A la torsión Siguiendo mi mano Con el muro Tenemos que recordar La serie que hicimos Apoyo Giro Apoyo rodillas de atrás Arriba rodillas de adelante Y torsión Vuelvo Apoyo las dos Y voy a hacer Y voy a hacer un medio camello Ahí nomás Desarmo Y vuelvo a la postura Donde empecé Y vamos a repetir la serie Entonces empezamos aquí Apoyo mi codo Este de mi pierna de abajo Mientras la de arriba La flexiono La menor cantidad de movimiento posible Con mudra El dragón Que la cabeza no vaya hacia los hombros Bien extendido Bien arriba Estiramos Estiramos Y fuimos a la pinza Trajimos piernas Y pasamos a la abeja Subimos Y fuimos al gato Me siento Y hago tremorte Vuelvo Me siento Y busco la heroica Desarmo Voy adelante Hago la torsión Desarmo Medio camello Y termino Y termino Donde comence Si ustedes prestaron atención A esta segunda pasada Habrán notado O no habrán notado Y eso es muy importante Porque para eso se hace este trabajo Que la serie cambió No fue la misma Hubo un gato en el medio Que no estaba en la primera serie Por eso Y para que tengan conciencia Y se den cuenta Y toquemos conciencia De cuánto se trabaja La memoria La atención La concentración La focalización Y el placer Y el placer Cuando uno hace Este tipo de De trabajo De serie Bien Vamos a comenzar De nuevo Postura de así Sentado Siempre saludo Y este saludo Es para agradecer Lo que próximamente Voy a poder hacer Inhalo Voy al dragón Voy a la pinza Voy a la abeja Voy a la heróica Desde la abeja Acá tiene que haber 180 grados Vamos a cambiar Los brazos En la heróica Hago mudras Y alineo mi columna Desarmo Paso el camello Y vamos a cambiar De camello Apoyo mis manos Mis pies Y paso a la postura Del pato Apoyo mis manos Apoyo Estiro Y voy a pasar A la pinza abierta Subo el pasito Traigo mi pierna Recordemos que los movimientos Son los más cortos Y simples posibles Traigo mi pierna Traigo la otra Y vuelvo a la postura Donde inicié Junto manos Agradezco Vamos a hacer varias series Ustedes cuando trabajen Van armando sus series De acuerdo a la capacidad De movimientos Y capacidades físicas No importa que la serie Sea simple Porque lo que nos interesa Y el objetivo Es que la recuerden La repitan Y no se olviden Ni de las respiraciones Ni de los mudras Ni de los movimientos De pierna Hay mucho trabajo Para concientizar Y activar la memoria En estas viñazas Yo les estoy cambiando Varias viñazas Para que ustedes Tengan la opción De ver Qué posibilidades hay Y qué podemos hacer Pero eso dependerá De las personas Que tengamos En nuestra clase Vuelvo a repetir Yo no los estoy viendo Tengo que cuidarlos A veces hacemos cosas Que después Terminan lastimados Entonces estoy pensando En viñazas Sencillas Y simples Bien Hicimos todo Desde el piso Ahora vamos a hacer De pie Y vamos a empezar Sencillo Postura del árbol Siempre me coloco En la postura De inicio Inhalo Exhalo No tengo que estar ¿Sí? Inhalo Exhalo Y me relajo Y disfruto El asana Abro mis brazos Abro mi pierna Y busco El triángulo Y miro Mi mano Que va a tener Un mudra Apoyo Flexiono Pierna Detrás Voy a ir Al pie De atrás Y arriba Desarmo Apoyo Rodillas Y hago Una liebre Brazos Arriba Apoyo Manos Subo Lento Sacamos La pierna Y arriba Miro Mi mano La sigo Con la mirada Y me quedo Y me quedo Apoyo Apoyo Esa mano Me siento Sobre la pierna Detrás Y voy Hacia la pinza Subimos Lento Flexiono Flexiono La pierna De adelante Me meto Por abajo Y hago Y hago El búho Desarmo Lento Voy a girar Y voy a buscar El camello Mantengo Desarmo Despacito Apoyo 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 La punta De mis pies Pato Inhalo Exhalo Y me relajo En el asana Subo Lento Modelo Arriba Exhalo El sol Alineo Flexiono Rodillas Y bajo La cigüeña Estiro Y me quedo Y una vez más Apoyo Rodillas Extiendo Empeines Manos Sobre los Mulos Inhalo Roto Hombros Hacia atrás Inhalo Inhalo Profundo Exhalo Y descanso Cierro los ojos Inhalo Profundo Exhalo Exhalo Columna Columna Alineada Inhalo Ponga Diz Abro los brazos Exhalo Arriba Me estiro Exhalo Exhalo Lento Desarmo Desarmo Busco Busco una postura Cómoda Quien puede Hacemos el motor Abro mis brazos Preparo Mudras Siempre Mudras Inhalo Alineo Me quedo Me quedo en el asma Desarmo 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 Más los Desarmo Estiramos Acomodamos Sistiones Bien Acomodados Los Sistiones Y Acomodamos Flexionamos Rodillas Voy a ir A tocar Mis muslos Con mi Ombligo Y abrir Mis brazos Atrás Mientras Mi cabeza Queda Arriba Lo que vamos a hacer Ahora es Estirar Los músculos Y elongarlos Para relajar Lo que estuvimos Trabajando Aflojo Aflojo Brazos Estiro Una pierna Brazos Atrás Abro el pecho Desarmo 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 Cambio Dos Vuelvo Acomodando Mis Sistiones Voy a inhalar Arriba Estiro Bien Mi columna Y bajo Con el abdomen A los muslos Y ahora Si Hasta donde Cada uno Llega Y agarrándose También De los tobillos De los talones Como Su cuerpo Desde Me acomodo Y me estiro En pinza Despacito Estiro Lo último Que va a bajar Es la cabeza Inhalo Ahí Mantengo El aire Adentro Mientras Mi cabeza Baja Lentamente Y voy a Exhalar Abajo Camino Con mis manos Con mis piernas Mi mentón Se mantiene En el pecho Subo El lomo De gato Reviso Mi columna Inhalo Arriba Estiro Aflojo Coloco Mis manos A ambos lados De la cadera Y simplemente Sin levantar Los glúteos Los voy a Despegar Del piso Cargando el peso En mis brazos Ahí Columna Arriba Aflojo Y pinza Subo Lento Subo Lento Subo Vamos a buscar La postura Del pez Lo podemos Hacer Con piernas Extendidas Arribamos Así Con el Mentón En el pecho Ahí Lo podemos Hacer Con piernas Fercionadas Acá El objetivo Que yo busco Es la apertura Del pecho Y el tronco Del pez Entonces Hasta donde llegue Cada cuerpo Es hasta ahí Donde deben hacerlo Puedo hacer Más abajo Apoyo antebrazos Abro el pecho Me quedo Me quedo O puedo ir más abajo Todavía Abro el pecho Y me quedo Desarmo Para desarmarme Voy a ir por el costadito Cuidando mi columna vertebral Y mi zona lumbar Desarmo Y ahora vamos a trabajar Con panayama Así que buscamos Una postura cómoda Alineamos la columna Inhalo Exhalo Los panayamas Son Muy Útiles Para esto Para este objetivo Que tenemos hoy Que es prevención Y acompañamiento De personas En los dos Nivel 1 y 2 De Alzheimer Porque Uno tiene que estar Con la atención Puesta En lo que es alternado En lo que no es alternado En el panayama Cuadrado En los tiempos Y trabajando El sistema respiratorio Entonces Vamos a ir con Nadizodana Vamos a colocar Dedo Índice Y anular Y anular En el entrecejo Con el dedo pulgar Voy a tapar Pingala Nadie derecho Con mi dedo Anular Después voy a tapar Ida Entonces Dedo mayor E índice Desde el entrecejo Tapo El orificio Derecho Inhalo Por izquierdo Tapo El izquierdo Exhalo Por derecho Inhalo Por derecho Tapo Exhalo Por izquierdo Inhalo Inhalo Por ida Exhalo Por pingala Inhalo Por pingala Exhalo Por ida Relajo Inhalo Profundo Exhalo Exhalo El objetivo es Que recuerden La técnica De este pranayama Sin que el profesor El instructor Los esté guiando Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Yo desde acá Y ustedes desde ahí Los que estén Tomando esta clase Vamos a hacer Tres circuitos Completos En silencio Entonces Vamos ahí De este pranayama Y de este pranayama El doctor cuando terminamos relajamos las manos inhalamos profundo y descansamos siempre comienzo inhalando por el edificio izquierdo y siempre termino exhalando por el edificio izquierdo descanso y hacemos otro circuito completo de tres repeticiones comenzamos índice hígado mayor en el entrecejo capo edificio derecho comienzo por el izquierdo capo izquierdo, exhalo inhalo por el izquierdo inhalo por el izquierdo exhalo 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 izquierdo último circuito descanso inhalo profundo exhalo vamos a cambiar el pranayama con los dedos pulgares vamos a tocar los oídos con el índice y el anular los ojos el anular va a ir al lado de cada orificio de la nariz presionando y los dedos chiquititos por debajo entonces tapo oídos tapo ojos bien tienen que prestar atención porque como no van a estar escuchando el sonido que vamos a imitar es el sonido de la abeja con los cindillas con estos cindillas anular anulo oídos ojos tapo nariz inhalo la vibración tiene que subir a los chagras superiores hacia la cabeza otro sonido que puedo repetir en este pranayama es el así que tapo orificio de las oídas tapo ojos tapo nariz tomo aire inhalo exhalo y descanso descanso cuando realizamos estos pranayamas prestamos atención como sube la vibración a asnia chakra y va hacia arriba tomamos aire apoyamos las manos sobre los muslos cerramos los ojos alineamos la columna a asia a asia a asia a asia a asia a asia Tomamos aire, inhalamos profundo Elevamos los brazos Inhalamos arriba, abrimos los ojos, me estiro Exhalo Y vamos a terminar cantando un mantra que todos conocen, un kitán Lo pueden hacer en su casa, pueden tomar un instrumento que quieran O que tengan más a mano O maní barmeón Yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso, yo soy el Yo soy él, yo soy él, yo soy tú, yo soy tú Yo soy eso, yo soy eso, yo soy él Yo soy él, yo soy tú, yo soy él Yo soy él, yo soy tú Yo soy él, yo soy tú Yo soy él, yo soy tú Yo soy eso, yo soy él, yo soy tú Oh Manipalme Bo Oh Manipalme Bo Oh Manipalme Bo Om Mani Palmeyam Shosoyeso Shosoyel Shosoyedoo Om Mani Palmeyam Om Mani Palmeyam Shosoyeso Shosoyel Shosoyedoo Shosoyedoo Om Mani Palmeyam Cerramos los ojos Me quedo en silencio Om Mani Palme Om Yo soy eso Yo soy el Yo soy el Yo soy tu Inhalamos arriba Estiramos mis brazos Estiramos Exhalamos Om Buru Basuaham Tan Sabir Turbareanian Bargore Vasiadimai Diyo Yona Prachiodayan Inhalamos arriba Me estiro Me preparo para mi Om Inhalamos profundo Om Om Y ahora voy a Traer y entregar al universo Toda la energía de mi Anahata Color Pobinano Mano sobre Anahata Así es entonces Inhalo Abro brazos Voy a tomar la energía Y ahora voy a entregar Todo este amor incondicional De esa luz infinita Que nos habita Al universo Así que vamos hacia adelante Entrego Yo soy eso Yo soy el Yo soy tu Yo soy luz Yo soy amor Yo soy paz Shanti 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 Namaste Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias 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 Va con ustedes mi amor Va con ustedes mi luz Va con ustedes mis bendiciones Un abrazo Un abrazo